Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Todas las producciones de Todos Uno TV se publican en nuestros canales de YouTube. Todos Uno TV, Todos Uno TV Deportes, Todos Uno TV Plus y Tu TV Multimedia. Buscanos y suscríbete. Todos Uno TV. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, Todos Uno TV. En Instagram, arroba Todos Uno TV. Facebook, Todos Uno TV. Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Como le va amigos de Todos Uno TV Deportes, estamos con Guillermo Antoniani, responsable del fútbol de Defensores de GLEU. Una de las transmisiones que nosotros teníamos, el último partido que hicimos, pre-pandemia, nos encontrábamos en La Plata, en Olmos, y después tuvimos una charlita respecto de la responsabilidad que tiene Guillermo allí como delegado en GLEU, respecto del partido del Mirante Brown. Pero hoy tenemos la noticia que realmente nos deja todo descolocado, Guillermo, porque, bueno, si bien Defensores está jugando el torneo regional federal amateur, no sabemos cómo sigue. Porque, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que, a ver, es una opinión muy personal mía. Todos los clubes estarían consultando y los directivos estarían recibiendo mensajes de todos lados. Entonces, más allá de que el boletín oficial dice que se reanudará un nuevo torneo el 13 de septiembre, eso es adivinar o futurología, porque no sabemos cómo vamos a estar en septiembre en la realidad. Así que creo que el boletín oficial habla más de la suspensión de este torneo, que era algo lógico, a lo de prever cómo va a ser el torneo que viene. El torneo que viene se puso una fecha, imagino, para que sea parámetro, y ahí se fijará a ver cómo se encuentra el país en cuanto a lo que es salud y las demás cuestiones, como para ver cómo se reanuda. Y si se reanuda, una buena decisión es que los clubes que no están en condiciones no tengan ningún tipo de sanción. O sea que lo primero que va a haber que ver es cuántos de esos clubes no están en condiciones para ver con cuántos hay que armar el torneo próximo, ¿no? Sí, teniéndolo en cuenta desde ahí, pensaba, yo leía algunos protocolos que llegaron desde el exterior de algunas federaciones, hablaban hasta de dos micro, de que hay que trasladarse en autos particulares. Bueno, en el caso del torneo regional federal amateur, a veces tienen micro y a veces van en auto, así que ese no es el gran problema. El gran problema es saber, igual, de la misma forma en que los contratos caerían, podrían estar muchos equipos, no estoy hablando de defensores, hablo de todos los equipos, los jugadores yendo a otros clubes, ¿no? Porque también es un desbande. Y sí, sí, hay que ver, en realidad, a mitad de año cerrar el libro de pases, ahí hay que ver qué sucede, aunque imagino que los movimientos van a ser menores a lo habitual, porque, por ejemplo, la Liga de Chascomús, por lo que venimos hablando también, no habría torneo, al menos hasta ahora, no está planeado que haya un torneo este año, o sea que muchos pases tampoco va a haber dentro de nuestra liga, y después, no sé cómo estarán las demás ligas regionales, a no ser que haya algún jugador que pegue el salto a un club de AFA o demás, no creo que haya grandes movimientos este año. Y bueno, y después, como decís vos, habrá que adaptarse, si algún jugador se fue, con el plantel que quede, y también hay que ver cómo queda ese plantel después de seis meses de inactividad, ¿no? Así que bueno, es toda una incertidumbre general, que por eso digo que creo que la decisión del boletín oficial que salió, es más que nada decir, muchachos, por tres meses no va a haber fútbol, no nos pregunten, empezamos a hablar en julio. ¿Y cómo está parado Defensores hoy? Porque para los que no lo conocen, Defensores ahora es una de las entidades centenarias a nivel de clubes en el país, ¿no? Una más, una centenaria más. Venía todo de fiesta, y bueno, para colmo... Todavía no, nos faltan 27 días, pero bueno, sí, como decís vos, era un año con muchos festejos, en el fútbol es la primera vez en un torneo organizado por un federal, en la institución todas las actividades concursionadas por los 100 años, que era el 5 de mayo, así que bueno, en este momento, preocupándonos tanto por la ciudad, porque somos un club solidario, que muchos de nuestros dirigentes están asistiendo a personas de la localidad que no por ahí les pegó fuerte el estado económico actual, y después también no le escapa al club, porque el club tiene primero un colegio, que ahí se están ocupando los directivos de la escuela, con los docentes y demás, segundo, 12 empleados fijos, entre administrativo y de maestranza dentro del club, que también hay que solventarles su sueldo, los gastos fijos, y obviamente las puertas sociales y las concesiones, que por ahí es el restaurante, el gimnasio, hoy en día no están aportando, así que hay que ser ingeniosos con el tema de juntar los recursos, el primer mes, bueno, se pudo llegar, ahora viene mayo, así que estamos viendo, iniciamos una tienda virtual, donde vamos a sacar diferentes modelos de indumentaria, para ver qué se puede hacer, y bueno, algunos socios obviamente siguen pagando la cuota para ayudar al club, porque actividades no hay, así que si esto es largo, va a ser difícil, y por eso digo que hay que ver, yo hoy te puedo decir, sí, no pasa nada, y vamos para adelante, porque en realidad, yo soy el técnico primera, no cobro, o sea, no es que hay un gasto en lo que es lo futbolístico, los jugadores también son todos a voluntad, no es que, entonces, no es que tenemos un gasto en cuanto a eso, pero hay que ver cómo está el club, dentro de tres meses. Sí, sí, te adelantaste a un par de temitas que realmente, la importancia de la tienda virtual, porque bueno, lo estábamos siguiendo a través de las redes sociales, que es una manera de, como decís vos, hay que ingeniárselas, de la misma manera en que nosotros veníamos transmitiendo, decimos, bueno, pongamos la tecnología al servicio de la comunicación, hablemos con jugadores, hablemos con técnicos, hablemos con dirigentes, estemos en el día a día, no le hacemos la pregunta típica, que la pregunta más realizada en la primera semana de la cuarentena es, ¿y qué están haciendo? Y yo hago Zoom, me tiro por arriba del sillón, no, basta. Dije, no, no preguntemos más, ahora hablamos con Guillermo Antoniani, tiene una responsabilidad importante comunitaria, como es ser delegado municipal, está en la primera, no sabemos cuántas personas realmente, como decís vos, cuántas personas van a poder asistir a los estadios, no era que me estaba equivocando, hasta eso. Claro, hasta eso, hasta eso, sí. Sí. Es mucho. Es mucho, por eso, planear, hablando exclusivamente de lo deportivo, del torneo que viene, y en julio, agosto, recién se va a tener un panorama de cómo se va a estar en septiembre, ojalá se esté de la mejor manera, y ahí podríamos planear algo de decir, che, y si lo hacemos con público local, y hasta 100, 150 personas, que por lo menos juguemos, gasto, no sé, pero sería una locura decir eso que estoy diciendo ahora. O por ahí está, estamos en, porque nos estamos preparando en todos lados gubernamentalmente para lo peor, ¿no? Porque está preparado para lo peor, si viene más leve, bueno, mejor, pero todo lo que estás viendo de que por todos lados se preparan clubes con camas, diferentes lugares para asistir, y no sabemos cómo vamos a estar en septiembre, porque si hay muchos jugadores que están con problemas de salud, dirigentes, utileros, árbitros, que estén con alguno de los problemas de estos, ojalá que no, y que no pase nada, pero cómo vamos a pensar hasta de jugar un partido si tenemos gente afectada de salud. Cuando lleguemos al momento veremos si hasta podemos jugar con un poquito de público, sin nada, o si no se puede jugar, ¿viste? Por las diferentes cuestiones. Sí, sí, realmente estamos, yo creo que se estaba esperando desde la AFA, bueno, tomar la decisión que daba, que todos decían que tenían que terminar los torneos. A Defensores Leu lo agarra con gana de revancha, porque venía después de la derrota frente a Unidos de Olmos, esperaba la revancha de local, ¿no? Y de golpe nos encontramos con esta situación. Y también sabemos de otros clubes que realmente no sabemos si van a jugar, como vos decías en algún pasaje hace minutos, ¿no? Porque son grandes las distancias, porque no pasa solamente porque esté un jugador o no esté un jugador, pasa que aún no se había preparado un presupuesto, y también hasta creo yo, y esto es mi responsabilidad, señores, los operativos van a tener que ser más baratos, porque si no vamos a tener que conseguir a la Legión Extranjera que venga a cuidar la seguridad, porque con los costos que tienen los operativos, miren, muchachos, llamamos a la Legión Extranjera, ellos vienen gratis, quieren volver a funcionar o al Ejército de Salvación, porque es indudable que creo que van a cambiar hasta los parámetros, Guillermo, de la economía en muchos aspectos, en muchos aspectos, y creo que el fútbol y el deporte y lo organizativo no va a dejar de pasar así, ¿no? Porque me parece que veníamos en un mundo que ya no está. Sí, sí, cambió, como decís vos, bien decís vos, cambió el mundo, y nos vamos a ir dando cuenta de a poquito, porque esto, si bien vos decís, todos vemos, che, ya 40 días de cuarentena, ya no la bancamos, y a poquito te vas dando cuenta de cosas que eran habituales y eran normales, y van a dejar de serlo. Por obligación, muchas cosas, porque así como estamos pensando en reinventarnos, bueno, hay muchas cosas que ese reinvento va a ser el que quede, y hay cosas que por ahí estaban naturalizadas que van a dejar de existir. En el mundo, en el país, y no escapa esto al deporte. Creo que, como decís vos, los operativos, si estamos pensando en jugar sin público, o en jugar con poca gente, con el público local solamente, o con lo que sea, ya no tendría ningún sentido los costos de operativo que veníamos teniendo, y más como, quizás habría que analizar casos puntuales, todos sabemos, o los que hacen los operativos saben cuándo es necesario, y cuándo van a mirar el partido, la policía. Nosotros mismos hablábamos, sabíamos que contra el rancho iban a ir a mirar el partido, tuvimos que pagar no sé cuánto de operativo para que la gente de la policía mire, vaya de espectador, porque sabíamos que era un partido que iba la familia con las sillitas de playa. Sí, sí, yo creo que la próxima vez, yo pasaba, que estaba armando los equipos, y digo, bueno, a ver cuándo juegan un campeonato ustedes, muchachos, porque son como 11, 12, los ponemos al jefe de operativo, director técnico, y le digo, bueno, hagan la previa, porque se la están llevando por mirar el partido. Tal cual, tal cual, pero bueno, son muchas cosas que se van a ir afinando, imagino, porque también son parte de los ingresos, de los policías, bueno, qué sé yo, es toda una rueda que se va, yo calculo que muchas cosas se van a replantear a partir de esto. Sí, sí, tal cual, lo comparto totalmente y bueno, es así. Sí, Guillermo, para concluir, ¿qué mensaje le podemos dar a la gente de GLEU? Sé que estás comunicado con, porque sigo por los medios, gente amiga, están muy cerca de la gente en tu zona, en lo que cabe a tu acción de gobierno, delegado por parte de Cascallares, que es el intendente de Almirante Obrón, lo conozco perfectamente, están laburando bien. Te pregunté, antes de concertar, a ver cómo estaban con el tema de la lluvia de hoy, que fue terrible por todos lados, en toda la provincia. Sí, bueno, nosotros tenemos un gran intendente, así que eso nos hace estar al pie del cañón, porque él es el primero, así que tenemos un gran intendente acá en Almirante Obrón, yo a mí me toca ser delegado municipal de GLEU, y es lo que nos pide el que siempre estemos cerca de la gente. Así que las instituciones también de nuestra localidad son solidarias, y como te decía, hay un grupo, así como defensor, hay un grupo de instituciones que consiguen donaciones, se apoyan también en desarrollo social, hacen ollas populares y demás, están llegando a la gente que por ahí no tiene para aguantar esta cuarentena, que ha perdido los ingresos que tenía diario. Así que junto con las instituciones, con el gobierno, se está muy cerca de la gente que lo necesita. Y después, como decías vos, en cuanto a lo otro que es la lluvia de hoy, sí, varios postes, árboles, porque fue mucho el viento en un momento, así que, bueno, esta defensa civil, enseguida nosotros vamos, quedamos en el lugar, detectamos donde hay algún problema, si tuvo problema del vecino, y si no, y si hay peligro, la defensa civil a los cinco minutos está en el lugar ahí para evitar los peligros que pueda llevar que los cables de luz colgando, que vayan a quedar y demás, fueron bastantes, pero bueno, se va estando en el momento. Eso, como recién hoy habíamos hablado de la mañana, estábamos en eso, y recién ahora nos liberamos un poco, así que, bueno, pudo haber sido peor, pero se estuvo rápido. Bueno, usted está escuchando, sabe qué, a Guillermo Montañane, delegado de Almirante Brown, de la Municipalidad de Almirante Brown, en la ciudad de Glew, es además el responsable técnico, el jefe de Tutti, en realidad es el capo de Tutti Capi, de los técnicos que tiene en este momento Defensor de Glew, que estaba haciendo su primera, su primera sermán, después de tres años de, realmente tres años de intensos, como los que te tocó vivir, Guillermo, en este proyecto en el cual están encaminados, y nos encontramos con la pandemia, pero, más allá de todo, superando las expectativas, porque clasificaste, ¿no? Clasificó el equipo, y ahora esperar si es barajar y dar de nuevo, si van a seguir la zona, uno no puede especular, porque realmente va a jugar mucho, mucho, aquellos que ya sabemos no van a ser sancionados, no se le dicen, miren, consejo, yo me abro, este año no me esperen, que fue lo mismo que pasó un montón de clubes, antes de que comenzara el torneo regional federal amateur, que creo que el que poco, que un poco sigue esto, sabe que hubo muchos equipos que dijeron, no estoy en condición de embarcar en el torneo regional federal, ni la primera fase, ni nada. Ahora, ante la pandemia estamos, volvemos a dar, volvemos a dar las cartas y vemos cómo salen. Sí, se vuelve a foca cero, como decís vos, y ahí se vuelven a jugar otras, otras cuestiones para tomar las decisiones. Así que, bueno, esperemos. Sí, la verdad que nosotros veníamos de no parar, como decís vos, el proyecto este empezó hace cinco años, y como no teníamos nada, fue muy duro el trabajo, porque nada de nada, no es que no teníamos jugadores, no teníamos, hace cinco años no había vestuario, no había alambrado, no había nada, hace cinco años. Y lo que hace tres años empezó el fútbol once, o sea, para hacer lo que es hoy, y con la perspectiva de seguir creciendo, como nosotros queremos siempre, fue un trabajo incansable. Entonces, bueno, capaz que nos hizo parar un poquito la pelota también, estos dos, tres meses que nos toque estar sin pudón, como también para tomar impulso. Esperemos que después de esto, volver con más ganas todavía, para seguir logrando desafíos. Yo voy a tirar una, pero esta va por mí, y usted no puede hacer nada, salvo carita. Vamos a hacer esto. Porque a lo mejor el presidente, que es medio grandote, dice, a este lo acogoto cuando lo veo, después que le hago la pregunta al técnico. Cabe la posibilidad, esto lo estoy preguntando muy en serio, porque cabe la posibilidad que la primera D tenga invitados ahora, se retome eso, lo pregunto porque, no porque tenga información, solamente soy alguien que, que soy un intuitivo. Digo, bueno, quedaban 15 equipos, uno va a ascender, porque ya sabemos que el Iñiel juega la primera C en enero, ya está cocinado eso, si los van a, los ascensos van a ser, y van a jugar los segundos, bueno, vamos a ver cómo sale. Pero van a quedar 15 equipos en la primera D, y la primera D no podrá ser nunca primera C. Nunca, por un montón de cosas. Y tenemos varios equipos de lo que es el Conurbano, tendríamos que ampliar la, la rueda, ¿no? El círculo grande, ahí tenemos a Cleo, tenemos la Unión, tenemos Roma, hay otros equipos. Me dijiste que no puedo hablar, tengo que acercarme. No, 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 yo no te estoy diciendo, yo lo estoy tirando y no te estoy preguntando. Bueno, ya está, yo lo tiro y es una buena, una buena tarea para lograr porque vas a cortar ese, ojo, ¿por qué me lo dijo? Pero, ojo, y lo digo yo, y por eso no te preguntaba, que sería bueno que el Consejo, aunque pierda un equipo, lo haga solamente con carácter de invitado. Lo digo bien, con carácter de invitado, y en vez de haber desafiliación, lo mismo que ocurre en el torneo Federal A, vuelva a la Liga de Origen. Es decir, definitivamente decir, bueno, no podemos traer a la gente hecha común, porque es mucho el kilómetro, son muchos kilómetros, no estamos hablando de Luján, no estamos hablando de Flandria, no estamos, bueno, hay situaciones especiales, como serán Sarmiento, Central, bueno, aquellos que estaban directamente afiliados, pero hablemos de los indirectamente afiliados, creo que es una muy buena oportunidad, y lo digo seriamente, para decir, bueno, tenemos tres equipos, cinco equipos, cinco equipos, cinco, cinco equipos invitados a la primera D, selectivo, homologados, como te pidieron a vos, que tenías que tener todo en condiciones, que el estadio, que esto, que se re rompieron, y hoy por hoy yo puedo decir, sí, que hemos ido a transmitir, el estadio de Defensores Leu es un equipo, es una cancha primera D, puede perfectamente, mañana el señor presidente puede decir, vengan, que le alquilo la cancha, y acá están en condiciones, porque hoy, si no, no, no podrías participar del torneo regional federal amateur, esto es concreto, ahora, sería muy bueno, y cuando volvieran, si les toca caer de esa afiliada, que vuelvan definitivamente, como hace, como pasa con Racing de Córdoba, cuando no dejó de jugar el Federal A, a su liga, a su liga de origen, ¿por qué tenemos esta discriminación con los clubes del conurbano que están haciendo esfuerzo, que son, a ver, centenarios, días más, días menos, hay otros, que juegan, tienen liga de básquet, que tienen colegio, que tienen lo que es hockey, que tienen rugby, a ver, hay una institución detrás, no es que Defensores Leu es un, es, y esto sí la pregunta, Defensores Leu no es un club de fútbol, es un club con fútbol, y eso es una diferencia. Sí, tal cual, tal cual, de hecho, como sabemos todos que es un club joven en fútbol, así que, de hecho, tenemos dos actividades, si uno decís vos, es un club con fútbol, que tiene mucha masa societaria, y sobre todo, mucho, mucho amor por sus hinchas, así que es lo que siempre lo va a sostener, pero vamos con esa emoción, y ahora vamos a tener que hacer lobby por eso, y te apoyo. Yo no, yo lo digo de verdad, porque, a ver, nuestro fútbol es, yo digo, yo soy hincha de un club ferroviario, ¿no? Porque Central Córdoba Rosario es un club ferroviario, como Ferrocarril Midland, como Ferrocarril Oeste, como montones de clubes, y si uno agarra, agarra la línea de los trenes, vamos para el oeste, vamos para acá, los clubes nacieron con el ferrocarril, sí o sí. Señores, todo es cerca acá, los tiempos han cambiado, y vos decías algo muy importante, Guillermo, es hora de ser creativos. Sí, sí, en esto que hablábamos recién, no decíamos, no le escapa al fútbol, así que lo que acabás de tirar sería algo novedoso, trascendental, con una premiación a las instituciones como la nuestra, que viene trabajando mucho, y así debe haber otras, así que como decís, vos estaría buenísimo que cinco instituciones invitadas puedan participar, sería un premio y una, ¿cómo es?, una obligación, un desafío muy lindo. Señores, con ustedes estuvo Guillermo Antoniani, responsable de la parte gubernamental, administrativa, por el delegado municipal de la Municipalidad de Almirante Brón, y además responsable de fútbol, de defensores del club. Una de las, que siempre yo le dije, hace un tiempo le dije, mirá que el ascenso está en Todos 1 TV, pero no la visé la pandemia, esta no la tenía. No la tenía, no la tenía nadie. No me dio para tanto. Guillermo, gracias por estos minutos con Todos 1 TV, y te estaremos contactando ante cualquier novedad que consideremos, y ponemos a disposición a todo tu equipo de prensa del club, para todo, para los chicos de hockey, para la gente de natación, para todo. El canal, como te dije siempre, está a disposición de defensores. Bueno, muchas gracias Eduardo, vos sabés que también siempre contás con nosotros, trajiste suerte del club, así que esperemos seguir. Esperemos que nos saquen la domiciliaria y podamos transitar libremente. Tal cual, tal cual. Un gusto señores, seguimos con nuestro programa. Sí, ya tenemos más, más Todos 1 TV Deporte en Todos 1 TV.